PONER AL EQUIPO CUANDO ES SU BUENO MI QUERIDA CLARIZA ANDAMOS EN UN BREAK COMERCIAL CANTANDOLE HAPPY BIRTH A OTRO RAÚL EN EL ESTUDIO. RAÚL PÓNGALO AQUÍ EN CÁMARA QUE ES SU CUMBLEAÑO. PÓNGALO AQUÍ. HOY ES SU CUMBLEAÑO. MUCHAS FELICIDADES. FELICIDADES. PORQUE HAY QUE PONER AL EQUIPO CUANDO ES SU CUMBLEAÑO TAMBIÉN. ESTAMOS RODEADOS. LARISA, MAÑANA SALES PARA LA REPÚBLICA DOMINICANA. VAS A ESTAR EN VIVO TODOS LOS DÍAS PARA EL GORRIO LA PLACA. POR SUPUESTO QUE SÍ. PERO VAS A ESTAR HACIENDO TU TERCERA PELÍCULA. Y GRABOS. LISTÍSIMA PREPARANDO MI PERSONAJE. ES LO MÁS DIFÍCIL DE HACER ESTE PERSONAJE. CREO QUE NO VA A SER DIFÍCIL POR TRANSPORTARME A ESOS BARIOS PERSONAJE. ES EL PAPEL QUE VAS A HACER CLARIZA? ES DE ELÍA. SOMOS UN GRUPO DE CHICOS DE BARRIO QUE VAMOS A INSPIRAR A MUCHOS JÓVENES QUE VAN A VER LA PELÍCULA QUE SÍ SE PUEDAN HACER LAS COSAS A LOGRAR LOS SUEÑOS. A TRAVÉS DE FUERTE TRABAJO. BUENO, COMO CANELO, RAUD, QUE VAMOS A DECIR DE PALETERO. MÁS 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 DE LAS COSAS.